Nuestro equipo, nuestro orgullo, una cantera, una obsesión, gritando todos a una con un solo corazón. El escudo nos define, no nos falta la razón, somos claros como el agua y fuertes como el león. Guadiana, guadiana, todos a una sola voz, tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Guadiana, guadiana, todos a una sola voz, tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Somos cientos de gargantas que empujan con ilusión, hacia el cielo sube un grito, guadiana campeón. Nuestro equipo, nuestro orgullo, nuestro orgullo, una cantera, una obsesión, gritando todos a una con un solo corazón. Guadiana, guadiana, todos a una sola voz, tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Guadiana, guadiana, todos a una sola voz, tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Guadiana, guadiana, todos a una sola voz, tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Guadiana, guadiana, todos a una sola voz, tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición. Tu bandera roja y negra, tu tesoro la afición.